Muy buenos días. Hoy, lunes 23 de agosto, vamos a meditar el Evangelio de San Mateo. En el capítulo 23, del 13 al 22, nos dice así. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos, Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Hay de ustedes, guías y fariseos hipócritas, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica al oro? También enseñan ustedes, que el altar que santifica la ofrenda. ¿Quién jura pues por el altar? Jura por él, y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él, y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. Te queremos dar gracias, Jesús, por el regalo de una mañana más. Gracias por el regalo de poder compartir contigo en oración estos minutitos. Regálanos que sea vida para todo este día. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y, bueno, la palabra de Dios siempre es actual, ¿no? Jesús, pues en esta cita, pues se refiere a los líderes religiosos, ¿no? De aquella época, ¿no? Pero también se hace actual, ¿no? También es una cita para nosotros, ¿sí? Jesús está atacando la hipocresía, ¿no? Al final de cuentas. Y una pregunta muy, muy básica que nos podemos hacer hoy es, ¿Por qué es mala la hipocresía? ¿Qué es lo que hace daño la hipocresía? Y yo en esta cita, pues, pues veía que es algo más que te haga daño a ti, que te hace daño. Hace daño sobre todo a los demás, ¿no? Y Jesús nos lo ofrece, ¿no? Porque al final es una advertencia. Hay de ustedes, ¿sí? Y, como diciendo, les advierto, que este camino no es el correcto. Hay de ustedes si lo toman. Porque si lo toman, serán daño a ustedes y a otros, ¿no? Y hay un primer, hay de ustedes, ¿no? Y es que la hipocresía cierra las puertas del reino. Lo que dicen, ¿no? Hay de ustedes, fariseos y escribas hipócritas, que cierran las puertas del reino. No solo no entran ustedes, sino no dejan entrar. ¿Y por qué cierran las puertas del reino a los demás? Bueno, porque otros, al ver nuestra falta de coherencia, lo malo que hacemos, los descuidos que tenemos, ¿no? La poca relación con Dios, ¿sí? Que tenemos, pues lo cerramos a los demás, ¿no? No dejamos que los demás vean, ¿sí? Muchas cosas que nosotros ya descubrimos, ¿no? Y que a veces, por no cuidar esos detalles, por ser hipócritas, ¿no? Los demás lo ven y se cierran, ¿no? Al mensaje, a veces. A veces también, pues, porque mostramos falsas imágenes de Dios, ¿no? Un Dios Padre castigador, por ejemplo. Un Dios Padre que condena, ¿sí? Y alejamos a los otros, ¿no? También con nuestras falsas ideas de amor, ¿no? De cómo amar a los demás. De cómo acercarnos al otro, ¿no? Quizás, pues, por no saber amar al otro, por no saber acercarnos, por no saber tratar al otro. ¿Sí? Puede ser que le cerremos la puerta a alguien que de verdad quiere entrar. Que de verdad quiere vivir este reino, ¿no? Que Jesús ofrece en espíritu y en verdad. ¿Por qué se me da la hipocresía? Bueno, hay otro, hay, ¿no? Hay de ustedes, ¿no? Hay de ustedes que recorren mar y tierra por un adepto, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Porque casi nos está hablando, ¿sí? De, del proselitismo, ¿no? De los que hacemos proselitismo, ¿no? En YouTube, en redes sociales, ¿sí? Los que estamos, pues, pues, en este camino de anunciar, ¿sí? Y nos dice, hay de ustedes, ¿sí? Porque hay un peligro en el proselitismo. Hay un peligro en, en, en buscar adeptos, ¿no? Entre comillas, adeptos, ¿no? Como dice discípulo, dice adeptos, ¿no? Porque a veces buscamos, como lo sabemos, ¿no? Que es un peligro bien latente. Adeptos de nosotros, ¿no? Adeptos de, a veces, de nuestras pautas, ¿no? Queremos que los que, los que, pues, compartimos estas pequeñas pautas para que los demás soren, pues, a veces queremos que, ser mejor que el otro, ¿no? A veces queremos que nuestro mensaje les toque más que el del otro, ¿verdad? O sea, buscamos adeptos de nosotros mismos, muchas veces, ¿no? Buscamos gente para nuestras causas. Sí, es un peligro que, que nos podemos hacer dueños de las personas, ¿no? Y, y el ejemplo más fuerte, pues, pues, es ya, ya un pastor, ¿no? Un, un líder religioso, ¿no? Que, que lo que busca, o el peligro que él tiene, es que se sienta dueño de las personas, ¿no? Que se sienta, que el que les puede manipular, ¿no? Que son propiedad de él, ¿no? Y cierra a los demás y los radicaliza. Nosotros también los cerramos, ¿no? Al sentirlos propiedad nuestra, ¿sí? Los podemos radicalizar, ¿no? Un ejemplo fuerte que hay ahora, no sé si muy dentro de la iglesia católica o fuera, pero igual en el cristianismo. Es con el movimiento antivacunas, ¿no? Cuántos, que, que está bien, no, no, no me voy a meter así, si está bien o no, pero cuántos líderes, por, por haber entendido algo, ¿sí? De, de, de antivacunas, ¿no? De que, de que no es buena según su lectura de la palabra o basándose en otros criterios. Así que las personas, pues, pues, no se vacunen. Tal vez sí querían, tal vez sí tenían la intención y, 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 y le cierran la puerta, ¿no? Y, y, y los hacen todavía peor, ¿no? ¿Y por qué? Por, por, por esa hipocresía de, de quererte ser dueño, ¿no? De, de predicar el amor y la libertad, pero no dejando libre a, a, a la conciencia del hombre, ¿no? Es, es, es revisar, pues, desde el amor, ¿no? Desde la libertad, desde la conciencia, ¿no? Cuando nosotros dejamos de ofrecer la fe y la queremos imponer, ¿no? Y, y condenamos a veces más que construir, ¿no? Y, y lo peligroso es que en esa hipocresía pues enseñas a los demás a condenar a los demás a ser inmisericordes, ¿no? Cuando lo que quiere Dios es misericordia, ¿no? Misericordia quiero, ¿no? ¿Por qué es mala la hipocresía? Y hay un último reclamo, ¿no? Que es, que es muy interesante, ¿no? Que es el último que, que leíamos, ¿no? El, el, los que juran por el oro y no por el, el templo, ¿no? Y, 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 y por las ofrendas pero no por el altar y tal O sea, es muy, muy interesante Y yo lo veía, bueno Es, 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 es un reclamo a aquellos que no juegan limpio, ¿no? Aquellos que, que mezclan todo para, para siempre salir ganando Para siempre Que su criterio prevalezca, ¿no? Juran por el oro Juran por el santuario Juran por un montón de cosas Y nunca son honestos, ¿no? Juran para que no los pillen, ¿no? En sus mentiras, ¿no? Para seguir mintiendo A los demás, ¿no? Y a ellos mismos O a nosotros mismos, ¿no? O a mí mismo ¿Sí? Que es, que es lo peligroso, ¿no? Porque lo más duro, creo yo O eso decía Un instructor de spinning De bicicleta Siempre Nos decía No se engañen ustedes mismos, ¿no? Porque De repente Se lo terminan creyendo, ¿no? Y Y si eso lo decían En un ejercicio, ¿no? En una rutina de ejercicios Pues cuando más Nos puede servir para la vida, ¿no? Lo más duro ¿Sí? Que Que Jesús nos dice Bueno, pues están mintiendo A ustedes mismos Te estás mintiendo tú Te estás engañando Y lo peligroso Es que Puedes comenzar a creerlo ¿Sí? Y Es una cita Bastante sencilla, ¿no? Porque al final La pregunta Podría ser, ¿no? De todos esos Hay de ustedes Aquí, pues en la lectura Nos ofrece tres En la liturgia De hoy, ¿no? Yo la saqué de Lidia Enseñar Un librito Que Que aquí en Guatemala Pues se usa mucho, ¿no? En las iglesias, ¿no? Para hacer la lectura Pues yo tomé de ahí Puede ser que cambie un poco De sus De sus Biblias, ¿no? O que O que se tome un versículo más Uno menos ¿No? Por ahí Pero yo lo saqué de ahí Para ser fiel a la liturgia, ¿no? Pero Pero en principio son tres, ¿no? De esos tres Hay de ustedes ¿En dónde encajo yo? ¿Dónde podría estar yo? Sí Mejor si no estoy en ninguno, ¿verdad? Pero Si soy sincero conmigo mismo Estaré en alguno En esos tres Y Y yo creo que lo más peligroso De la hipocresía Es que no amamos a los demás Al final Nos preocupamos tanto De que no se nos caiga la careta ¿Sí? Que tenemos ¿No? Nuestra etiqueta de santo Nuestra etiqueta de buena gente ¿Sí? Y a veces cuando más Gracias he dado a Dios Es cuando se me han caído las caretas Que yo mismo me he puesto ¿No? Porque a veces Puede más El esfuerzo ¿No? Por mantener una careta Que el peso que tiene el amor Hacia los demás ¿No? El peso que tiene El cómo yo me relaciono con el otro Cómo yo me relaciono con Dios Cómo yo vivo mi identidad De ser Cristo Aquí en la tierra ¿No? Sí A veces pues puede tener mucho más peso También El que tan santo me vendo Los demás O qué tan santo Aparento ¿No? Y el evangelio hoy Pues nos hace meditar ¿No? Que Que esa forma De ir por el mundo Tanta esperanza ¿No? Porque si bien es cierto Todos somos pecadores Y me atreve a decir Que todos hemos sido Poco hipócritas En algún momento U otro Pues todos somos Y podemos ser perdonados Entonces te pedí mucho A nuestra mamá María Que fue muy humilde Que nos permita vivir en espíritu Y en verdad Y la paz Que la paz esté con ustedes Que la paz esté con ustedes Que la paz esté con ustedes Que la paz esté con ustedes